Hola, ¿cómo están? Hoy te voy a enseñar a realizar unos postres súper fáciles para Halloween. Los materiales que vamos a ocupar son galletas aureus y chips de chocolate. Primero vas a sacar las galletas aureus de su empaque y después vas a quitar un poco de la crema blanca que tienen por dentro para poder hacer sus ojitos. Después de esto vas a poner encima de la crema blanca, las galletas de chocolate. Una por cada ojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después vas a tomar las chispas de chocolate así que se van a reunir y las vas a unir como sus patitas de la araña. Ahora vamos a realizar una calabaza de chocolate. Para realizar tres calabazas de chocolate necesitas chocolates de arretido y unos moldes de la figura que tú quieras hacer. En este caso yo utilicé moldes de calabaza. Estos moldes los encuentras muy fáciles en tiendas de decoraciones y tiendas de plásticos. Después de haber retido correctamente tu chocolate, el chocolate se puede arretir en el microondas en cinco minutos. Y después vas a poner el chocolate en el molde y lo vas a moldear con tus propias manos. Una vez que ya haga esto, listo, lo vas a meter al congelador por una hora. Yo agregué nueces y algunas otras cosas. Es tu decisión de que es agregar de decoración. Recuerda escribirme en Instagram y en TikTok te los dejo en la descripción de este video.